Ha llegado el momento de decir adiós Y olvidar todo lo que alguna vez pasó Me queda tu mirada en el corazón Dos fotos y una llave que guardo en aquel cajón No sé si gané o perdí Solo sé que tú me haces falta Cuando sale el sol No esperaba ver quién iba a creer Que tú te irías dejando mi alma vacía ¿Quién diría que algún día no estarías Para compartir la vida? ¿Qué pensé entre nosotros existía? No quiero olvidarte ni decir adiós Si amarte de verdad mi destino cambió No sé si gané o perdí Solo sé que tú me haces falta Cuando sale el sol No esperaba ver quién iba a creer Que tú te irías dejando mi alma vacía ¿Quién diría que algún día no estarías Para compartir la vida? Para compartir la vida Que pensé entre nosotros existía No puedo llevarte al lugar a donde voy Siempre voy a recordar Siempre voy a recordar Que lo simple es lo mejor No esperaba ver ¿Quién iba a creer Que tú te irías dejando mi alma vacía? ¿Quién diría que algún día no estarías Para compartir la vida? Que tú te irías para compartir la vida? Y pensé entre nosotros existía ¡Muélve! Música 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 Gracias por ver el video.